¡Suscríbete al canal! Para recuperar fuerza, pues me acosté sobre las 5 Pero no quiero dejaros sin vídeo Ya sabéis que mi máxima sois vosotros Y mis 4 vídeos diarios De los que llevo sin fallar un solo día Desde octubre Puede ser, o noviembre, ya no me acuerdo, tengo que sacar cuentas Así que aquí estamos Rusita de Skull, grabaré los 3 vídeos que me faltan Me faltan 3 vídeos todavía, ¿vale? He publicado el de Rogue Legacy Y me faltan otros 3 Este y 2 más, los grabaré Y creo que me iré un ratito a la cama, ¿vale? En fin, vamos a hacer una run Y me gustaría subir al arquero, me gustaría probarlo He reclutado de Carleon, no me interesa, lo voy a romper El licántropo Me lo puedo llevar, simplemente para tener una buena calavera Me lo va a llevar Una calavera que me rushe las primeras fases Espadita, vale ¿Qué es esto? Totalmente el oro he conseguido tras matar Vámonos, vamos a aprovecharlo, let's go Me falta por subirme algunas calaveras El artificiero me falta Me falta el... Bueno Lo diré, tío Bueno, que me faltan algunos Ya no me salen No puedo hablar, soy basura El arquero también me falta Me falta el Kratos, creo, si no me equivoco Me falta creo que también el Minotauro Eh, dinero, aquí Tu, tu, tu Tu, tu, tu Guau, me ha dado dos monedas, eh Una Impresionante la cantidad de dinero que me dan, ¿no? Con el buffo Que mierda más bruta Yo creo que el buffo ese de inicio Debería ser permanente, ¿no? Como la bendición que te da el... El NPC ¿Qué pensáis? O sería un poco cheto Un corazón, eh Bobo ¡Ay! Me he estampado Bobo Bueno Las primeras fases da un poquito igual El daño que recibas Porque te da mucha regeneración, ¿eh? Eh... El ladrón suelo Creo que no lo hemos subido nunca, ¿eh? O al menos No me suena, ¿eh? A ver qué hace Cuando reclamé mi seguro De vida demoníaco En lugar de darme dinero Me resultaron de un esqueleto Al atacar a los enemigos Hay una probabilidad del 10% De obtener 3 de oro La vida en la calle Al intercambiar Realiza un ataque con retroceso Que influye daño físico Mucha calle, chicos Mucha calle Voltereta hacia atrás No es una bomba Vale ¿Vale? ¿Vale a hacer la voltereta? Ah, vale Un poco pocha, ¿no? Buenas, Heria Ah, pero evito daño, ¿no? ¿Evita daño? A ver Sí, ¿no? Da un giro hacia atrás Que lo vuelve invulnerable Y le permite esquivar Los ataques enemigos Esta habilidad se puede cargar Hasta 3 veces Eh, pues no está mal eso, ¿eh? ¡Ojo, eh! ¡Qué máquina! Ven aquí Uh, velocidad de ataque Vámonos Mira, el minotauro, chicos Pero nada Voy a subir el ladronzuelo, ¿vale? Volcán, alquimia Mecha, pantano Resistir, leonia No me interesa nada Eh, tenemos que buscar locura, ¿verdad? Tres ataques, ¿vale? Cuidado Uy, va a doyar Vámonos Vaya calentadita Te he pegado, bobo Demolición mutante Vida no me interesa Recruita carleón Podemos romperlo Me puedo llevar esto Simplemente para tener Un poquito más de daño Hasta conseguir algo mejor, ¿no? No tengo... Ah, podía haber roto Ah, mierda No me fijéis Que me faltaban 5 huesos ¿Qué daño? Joder, geria ¿Qué te pasa, bobo? Ah Es que daño ahora mismo Tampoco es que me haga falta, ¿sabes? Podría haber roto la calavera Y así mejoraba Oye, no me están dando Habitaciones de hueso, ¿eh? Ni una, coño Bueno, una sola, creo Por cierto, estoy grabando Tengo audio Correcto Dinero Otra vez lo mismo, tío Mmm... No No Va a ser un reroll, yo creo No me interesa nada de aquí Tácticas espejistas Coño, me muero Locura Vale, uno de locura, está bien Yo creo que el ladrón suelo Va a locura, ¿verdad? Es una calavera de velocidad Ataque, tiene que ir a locura, tío O sea, una calavera de velocidad Perdón Vamos La gárgola Joder Qué asco de calavera Dios bendito cuando me dio por subirla, ¿eh? ¿Sabéis cuál me gusta también? El... El joker Ese me encanta Esa calavera me encanta Vale, boss La calavera de joker me encanta, tío Que creo que era el payaso, ¿no? El payasete Dinerito Voy a hin... Perdón Voy a hincharme a pasta Con el colgante Coño He forzado mucho ahí Vale Se enfadó, güey Opa Quita, coño Que no puedo pasar Vale, listo Dame, 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 dame Dame algo guapo Bueno, la bomba que daba Daba mecha Y despegue No A ver, siguiente nivel Puedo buscar en internet la build Este bicho, ¿no? Ojo, que chulo, ¿no? Ladrón Dame algo Que no tengo ni para comer Al atacar a los enemigos Tiene la probabilidad El 10% de obtener 3 de oro El oro que sueltan los enemigos Explota Inflict daño mágico Uh Al intercambiar Relacion de ataque Los enemigos dañados Sueltan 10 de oro Ok La voltea está hacia atrás Ahora hace físico Antes hacía mágico Lanza abrojos Y rueda hacia atrás con vulnerabilidad Esquivando los ataques Los abrojos relacionan Deportabilmente a los enemigos Que los pisan Y les infligen daño físico Esta habilidad se puede cargar Hasta 3 veces Permitidme mirar Vale Tief School Build ¿Vale? Lol Estoy navegando a internet Pero El ratón está en el school ¿Cómo lo puedo mirar? Upgrade Samurai No The Hero Slayer School List Guide A ver Tief Vale, Tief Line Ah, pero no me dice Que es lo mejor, ¿no? No, no me dice Que es lo mejor, chicos O sea, me pone una descripción De todas las De los niveles De este personaje Pero no me dice La build Characters A ver En la wiki ¿Hay wiki? Para este personaje El ladrón Pero es que no me dice Que es lo más apropiado Tío Bueno Vamos a improvisar Tengo 3 de marcha Improvisar el daño físico Duelo no podría estar mal, ¿no? Hace dañito, ¿eh? El personaje mete Creo que marcha Y crítico Sería lo ideal, ¿verdad? Marcha Perdón Locura y crítico Podría ser lo mejor Ah, el artificiero Este estaría muy bien También llevárselo Voy a quitarme este Es una calavera De velocidad No puede venir bien, ¿verdad? Mira los abrojos Están muriendo solos Les aplica sangrado Vale, ¿qué me das aquí? Uh, resistir fortaleza Bueno, me lo llevo Porque no hay nada mejor Cuento de hada alquimia Ruinas manatec Demolición resistir ¿Puedo subir aquí? Por favor, gracias Ataca físico un 25 Ataca a un enemigo Con un pico de kobold Voy a armarme esto Porque no tengo nada mejor Y aquí Bueno, si me torre roll No me puedo llevar nada, ¿no? Estoy petado ya de objetos, creo A ver Sí Bueno, puedo hacer un re-roll Y si me falta algo, pues Mecha y ejecución Ventisca, sprint Brujería ¿Me puedo llevar esto? ¿Renta? ¿Llevarse eso? Al realizar un crítico No sé qué Me gustaría saber Cuánto crítico tengo, tío ¿Habéis visto Como ya no tengo ningún reparo En quitarme los corazones? Dios Oye, lo del oro Lo del oro mete una barbaridad, ¿no? Ah, la momia Hay que subírsela también Chicos, la momia Acordaos, ¿eh? Dios Me acaban de reventar, ¿eh? Me acaban de reventar un poquito Bobo Ah, mierda Qué mal lo hice Bueno, lo he hecho un poco mal, ¿eh? No nos engañemos Lo he hecho bastante mal El payasete me encanta Estática, sprint Nyas No Uh, siguiente evolución, bebés Qué guapo Nómada Quiero dejar atrás esta vida Tan mundana y tediosa Me das un par de monedas Para el viaje Al atacar a los enemigos Hay la probabilidad del 20% De obtener 3 de oro Vale, el oro que sueltan Explota, ok La vida en la calle Daño físico 10 de oro Durante 5 segundos Los enemigos sueltan 1 de oro Cada vez que reciben el impacto Un ataque básico Es importante intercambiar, ¿no? Para ganar el buff ese De los 5 segundos Y sacar más monedas Cuando pego Voltereta hacia atrás Ahora vuelve a... Es que no entiendo, tío Porque a veces haces mágico Y a veces físico Pero la voltereta Se atrás ha perdido Algún tipo de... Ah, ya no tira brojos Carterista Ablande la edad Con invulnerabilidad E inflige daño físico Roba 3 de oro A los enemigos afectados Al atacar a un enemigo afectado Antes de que pasen 5 segundos Recibe uno de oro Espera, un momento Roba 3 de oro Los enemigos afectados Al atacar a un enemigo afectado Antes de que pasen 5 segundos Ah, vale Ok Le afecta con la daga Tiene como esa especie De debufo O sea, le haces así Y lo marcas, ¿vale? Con esa especie De lluvia Que le va cayendo, ¿no? Y le vas robando oro Está guapo el diseño El personaje, ¿eh? Dios, el daño O sea, no estaría mal Tampoco una build De daño mágico, ¿no? No estaría para nada Una build de daño mágico Bueno, hay que esperar A la siguiente evolución A ver con qué escala Pero, ¿por qué me pegan tanto? Pero, ¿por qué me están pegando tanto? Madre, me acaban de reventar, tío Mira, al guerrero hay que subírselo, ¿eh? Marcha, despegue Persecución, ejecución Esto me... Esto tengo que llevármelo 100% Voy a quitarme esto, ¿eh? Marcha, resistir Pero es que marcha no me interesa, ¿no? O sea, marcha me lo voy a acabar quitando ¿Qué es el ojo este? Velocía de movimiento más 20 Una tormenta, no sé qué Bla, bla Voy a llevar la piñita, chicos ¿Cuánto quita esto? A ver Toma ¿Ya está? ¡Hostia! Perro La parca Ah, ¿no? El taur Vámonos 44 huesos Qué rico, chaval ¿Qué has hecho? No, yo voy a por mi ladrón suelo Y de segunda me pondré otra de velocidad Para conseguir el hueso Ay, qué mal lo he hecho ahí Podría no haber recibido nada de daño A ver, la niebla esa en la que se envuelve No pone nada, ¿eh? No tiene nada especial Se envuelven como en una niebla Pero no pone... ¿Me quedan 18 enemigos? Ah Vale Vale, ya está Está tonto Pega bien, ¿eh? ¿Les hace daño? ¿Esa nube de... De lo que sea? ¡Oh, el del bufo, el del bufo, el del bufo! Por favor, dame algo que me valga Por favor, no me des... Bueno, es que daño mágico también me valdría En verdad Amplifica el ataque mágico Bueno Espero que la última forma Las monedas también sean daño mágico Porque si no me voy a cagar en todo, ¿eh? ¡Ojo! ¿Qué es esto? Duelo o despegue Amplifica el daño infligido por el retaguardia Un 40% Duelo y despegue Duelo era El daño recibido Aumenta un 1% Vale, se puede acumular Estar X Me lo puedo llevar, ¿eh? Puedo quitarme esto Me echa y despegue Voy a quitar esto Resistiré fortalezas ¿Para qué quiero yo eso, sabes? Pum, pum Pum, 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 pum Peppa, pum Mira el artificiero A ver si me da tiempo a subirlo Que no creo Ahí ¿Puedo darle, por favor? Au Sal de ahí, anda ¿Puedo salir de ahí? Gracias Ah, no le di Mierda Le hace daño la nube esa, ¿eh? Bueno No hay que ser un genio Para haberse dado cuenta, en verdad Vale Pam, pam Cada vez hago mejor este boss, ¿eh? Cada vez se me da un poquito mejor Ay, me estás tocando los cojones ya Pesadas Vale, ya está Hay que doyar, hay que doyar el primero y lo voy a atacar Pum, pum Pum, 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 pum No he perdido mucha vida, ¿no? He perdido como 40 de vida o algo así Uf, me cura entero, vámonos Medusa, aumenta la velocidad de arreglabilidad en 40 Influye daño mágico con los enemigos delante Relentiza, bla, bla Creo que nunca me la he llevado, ¿eh? La medusa esa 3.500 dineros Eh, está muy bien Vale, nos faltan muy poquitas calaveras, ¿eh? Hola ¿Qué hace este tonto pegándome? ¡Ay, gerier! Ay, por Dios Cómo me están quedando tanta vida estos tíos Chicos ¿Qué sentido esto? Cómo he perdido tanta vida ahí, por Dios Soy un trozo de basura Minotauro Esto hay que subirlo en otra run, ¿eh? ¡Buah! Me están reventando, coño Dios, es que los lanzabotellitas estos De verdad los detesto, tío Profundamente Me han machacado Toma, el dinero le mata Voy a llevar esto ¿Esto qué es? Doña mágica un ojo malévolo Un ojo colosal parpadea Bla, bla, bla Locura pantano Hay que llevarse esto, ¿eh? Fortaleza nigromancia No Hay que llevarse esto Y Me voy a quitar Supongo que me voy a quitar esto Mete un reroll Leonía fuente Corazón ventisca Cuento de hadas Volcán Vale, vámonos ¿Cuánta locura tenemos? Locura de dos Qué poco, ¿eh? Buah, muy poca locura, ¿eh? Pero bueno Poco a poco Cuanto más rápido pego Más oro genero, ¿no? O sea, o más rápido lo genero El oro que sale de ellos Y explota y todo eso Dios ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vale Uff Uff Me encanta esa calavera, ¿eh? El depredador me encanta, tío Pam, pam Pam Perfecto Tenemos 100 ya En cuanto me pase a estos 3 We have evolution Dios, qué paliza le he metido ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Vale Ah, mierda Vale Dios, quito muchísimo Soy una bestia, parda Pero se ataca en 40 ¿Y el que tenía yo que hacía? Vámonos Level 100, chicos Uh Level 100, o sea Nivel legendario Uff Logro es bloqueado El rey del callejón ¿Este qué hace? A ver Bandolero Yo no me quedo con nada de nadie Más que nada Porque todo el oro del mundo es mío 20% de probabilidad de obtener 3 de oro Lo oro que suelta y inflige daño mágico Vale, eso ya lo sabemos Los enemigos dañados sueltan 10 de oro Ok Voltear hacia atrás Hace lo mismo Daño mágico prolongado Y rodea hacia atrás Con invulnerabilidad Esquivando los ataques Mientras esté dentro del humo Evade todos los ataques enemigos ¿Cómo? Carterista Mira Blande su dago Con invulnerabilidad Inflige daño físico Roba 3 de oro a los enemigos Hay una probabilidad Del 1% De conseguir 100 de oro En su lugar Al atacar a un enemigo afectado Dios ¿He llevado todos los ataques Mientras estoy aquí dentro? Ah, pero claro Ya no tiene más cargas ¿No? Está broken, tío Queda guapo aquí, ¿no? La miniatura Vámonos O sea Mientras estoy aquí Dios bendito Mierda Jógete Jógete Bobo Uf, lo que pega este tío, ¿eh? Vamos para acá Bueno Debería ir a por más calaveras ¿No? Para subir al Mamma mía ¿Entendéis algo de lo que está pasando? Dámelo ¿Qué me das? Este es el de equilibrio, ¿no? Calaveras de velocidad Uh Vámonos ¿Qué me quitaría, tío? Me quito esto, ¿no? Locura, ¿no? Vale He perdido un poquito de velocidad de ataque Pero no importa Eh, este creo que tampoco lo he subido nunca Era alquimista No me suena Ejecución, demolición Los ataques básicos Impliquen 10 daños físicos adicional Locura Eso está muy broken, chavales Marcha y duelo Me quito esto, ¿no? Amplificar el delineo infligido por la abertaguardia un 40 Esto es muy bueno, tío ¿Qué podría quitarme, chavales? Me podría quitar la espada, yo creo O el arco Bueno, el arco me amplifica el crítico Me podría quitar esto, en verdad La bomba O sea, tengo 4 locuras ahora Y esto, cada ataque básico hace 10 adicional Eso es una barbaridad, ¿no? Pero estáis viendo el daño que le hago ¡Quita! ¡Vamos! Ah, por cierto La activa de la quitacencia que hacía Múvete tras el enemigo más cercano en tierra Oye, me encanta Esta calavera, chicos A ver ¡Oh, qué guapo! ¡Mierda! He perdido mucha vida ahí, ¿eh? He ido un poquito a lo loco Luego han choteado Ahí, por favor, ¿puedo subir? ¡Buah! ¡Lo que pega esto, tío! Chicos, lo que pega esto es una locura, ¿eh? ¿Esto qué es? ¡Una estrella del rock! ¡Me encanta la estrella del rock! ¡Me encanta la estrella del rock! ¡Este personaje está broken! ¡As fuck! Diosa distorsionada, quimera Coño, he dos llados ¡Joder! ¡Ay, por favor, Gerier! Vale, cuidado No sé por qué me da, pero bueno Vale Esquiva, 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 esquiva Vale, podría haberlo hecho mucho mejor, ¿eh? He comido mucho daño aquí de gratis Lo podría haber hecho mucho mejor La vel... Nah, dos bandecillos, paso 7000 dineros Puedo buscar el resto de locuras ¿Puedo mejorar a este? ¿Por qué no? ¡Qué guapo! ¿Qué hacía esto? Por cierto, los ataques críticos Infligen una cantidad fija de daño adicional Y la bonificación de daño aumenta Vale, ok El bandolero me parece increíble, ¿eh? Pero increíble Incluso me parece mejor que otras calaveras legendarias ¡Ah, mierda! Por saltar Tengo una carga Del daño recibido esa Vida, fantástico Joder, joder ¡Qué asco de enemigo! Muerte ¿Le dan un asco los sacerdotes esos? No lo podéis ni imaginar, ¿eh? El asco que me dan Estoy generando más oro Del que voy a necesitar, tío ¡Qué pasada, eh! Vale, fantástico Almohadra viviente me gusta mucho Esa... Esa... Esa calavera me gusta bastante Dios, el oro El oro, el oro Como les revienta Bueno Vamos a ver Bueno ¡Cáete! ¡Cáete! ¡Ay, qué asco me dan los sacerdotes! ¡Vete a la puta! ¡No! ¿Por qué se ha cerrado eso? ¡Ay, gracias por la de purificar! Tenía el daño inventado un 30% ¡Qué barbaridad! Esto me da alquim y ventisca No lo quiero Restaurar a 40% Todos los ataques Infligen daño crítico Hasta que superes un mapa ¡Vámonos! ¿Esto qué es? Velocidad de movimiento Un 30% ¡No! Brujería espejismo Las habilidades que harán Una probabilidad del 30% De reiniciar su recarga Esto es muy bueno, tío Esto es muy bueno Porque podría tirar el vapor ¡Uf! Voy a quitarme esto, eh Manateca alquimia Corazón mutante Tácticas ventisca Brujería pantano Ventisca sprint Ruina espantana Vale, ya está, me voy Ven, se me ha vuelto A recargar el El dodge ¡Uf! Creo que el hueso infinito Ese es clave Estática sprint Tiene la madad Me están dando Esquiva, 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 esquiva Vamos Sigo recibiendo algunos ataques de gratis Pero bueno Intento mejorar poco a poco, chicos ¡Uf! ¡Bien! Esta es muy fácil Esta debería ser fácil Porque no ha funcionado el teleport ¿Cuántas esquivas he metido ahí, loco? Este personaje es increíble, eh Este personaje es increíble, eh Mierda Este personaje es increíble, tío Y con el hueso infinito Persecución Aumentar el daño de proyectiles Un 50 Si no tienes enemigos a tu alrededor Aumentar el daño mágico Nada, voy a romper esto No estoy utilizando para nada Esto, tío Vale la pena Lanza dos bombas A ver Esta habilidad solo se puede usar Cuando queda un segundo Menos de la cuenta atrás O sea, la habilidad de la cuenta atrás Se reinicia y aumenta el daño De la siguiente explosión Un 50 Esta habilidad puede usarse Hasta dos veces antes de la explosión Pero la segunda vez Tiene una probabilidad de fracaso El 50 Si falla, explota inmediatamente Que igual Que igual Que igual Bueno, se va a romper eso O... Coño Que guapo Que guapo es este personaje Mutante Negromancia Huesitos Aquí te reviento En el humo te reviento Hermano Que pasado De personaje 88 Uy, que poco falta, ¿no? Brujería pantano Vale ¿Este cuál es? Nada me interesa Brujería estática Fuente de brujería Corazón mutante Uh Daga cero Negro Ladrón Aumenta la tasa crítica Un 2% Uf, hay que llevarse eso, ¿no? Brujería Volcán Nos quitamos esto ya Voy con la puta Insignia de Carleon Todavía Eh, la soma Espíritu Oscuro Cuento de hadas Negromancia Que está muy bien eso, ¿no? Chicos Pero tengo 5 locuras En tal caso me quitaría esto, ¿no? Pero, bueno Daño por la retaguardia Un 40 En tal caso me quitaría esto Nah Ah, me caigo Ah, que no me caigo Que era broma Que no me caigo Que era bromita Chicos Eh Hay que seguir ahí Dios, que animal Este personaje, ¿eh? El enloquecido Creo que nunca me lo he subido Por ahí ya no voy a ir Ya no me hace falta No Vuelve un montón el teleport ese No Genial Uff Pues el mejor personaje De daño físico del juego Resistir Esto ya lo tuve No, por aquí no Qué raro que me den vida Coño Madre mía Gente Esto es Dios ¿Creéis que me lo paso? Me falta un objeto de locura ¿Cuál es? Porque tengo 5 de locura Me falta uno, tío Supongo que si me sale Última locura Me quitaré la máscara Esa de Oni Esa ¿No? Pim Pum Pim Pum 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 Quiero probar esto A ver qué tal ¿Cuánto ha quitado? ¿Ha valido la pena? Pum Ha valido la pena, chicos El bombardero este Coño Me caí Que me caigo todo el rato Madre del señor Que roto está esto ¿Qué es esto? Cuento de hadas Viento perforante No Pum 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 Última fase Bueno, mire Ya de paso Mejoramos a este Logro es bloqueado Las explosiones Son todo un arte Jajaja Que grande Dios ¿Cuánto quitará eso? Me recuerda a Hogwarts Las estatuas Las estatuas están Moviéndose Eh, me curo Sí, why not Eh, tácticas ventisca Ejecución resistir Mecha mutante ¿Esto qué hace? Comenta ataque físico Un 55 Mutante ruinas Sprint marcha León y a fuente Nada, vámonos ¿Qué pasa? Ah, vale Madre, madre Madre mía Vale, vale Llegamos al último boss Con toda la vida Con la resurrección Disponible Vale, vamos a cargar La explosión De este tío ¿Vale? Primer héroe ¿Cuánto quitará esto? Que sí, hombre Que sí No me rayes la cabeza ¿Cuánto puedo hacerlo? Tres veces Si falla Explota inmediatamente Dice Ah, que no son Ah, que no son ¿Esto qué era? Ah ¿Qué pasa? ¿Que no puedes pegarme? Joder 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 Super Saiyan 3 O 4 O 5 Ay, mierda Eso no me lo esperaba Cuidado Cuidado, ¿no? Cabrón ¡Hostias! Me he confiado, chicos Me he confiado ¿Qué? ¿Qué? ¡Hostias! ¡Hostias! Nada, me muero No Es que esta fase No me la conocía mucho No Esta fase No me la conocía mucho, eh Ah Me ha reventado El puto Super Saiyan De los cojones Esa fase No me la conocía Es que siempre que he llegado He llegado muy cheto Y me lo bajaba rápido, tío Pues he llegado Con mucha resistencia, ¿sabes? Y entonces no hacía falta Tanto doyar Pero esa fase Lo he hecho bien al principio Esquivando en los ataques Con el vapor y tal Pero mierda Bueno, ha estado brutal, eh Me ha encantado Esa calavera me ha fascinado Me ha fascinado esa calavera En fin, espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente capítulo Chao ¡Suscríbete! 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 Gracias.